Bueno, es un gusto estar en Punta Cana para participar en la quinta cumbre de la CELAC. México, como miembro de la CELAC, participa con el ánimo de fortalecer este espacio de diálogo y de integración política de la región. Es una agenda amplia y le agradecemos al trabajo que ha hecho República Dominicana a lo largo de un año de presidencia pro-témpore. Tenemos muchos temas en la agenda que son retos para la región, migración, desarme, problema mundial de las drogas. Y en todos ellos, por supuesto, México viene con visiones muy concretas con el ánimo de generar posiciones latinoamericanas. Estamos seguras que va a ser un gran éxito.